Estamos en estos últimos días, estos últimos días van a ser cruciales, donde los indecisos, los decepcionados, los que se abstienen seguramente están valorando, pero yo tengo la certeza de que en esta campaña ya la mayoría de los poblanos decidió y decidió corregir el rumbo de Puebla. Yo veo con muy buenas alternativas y con muy buena disposición a muchos de estos grupos que seguramente están dispuestos a votar por Eduardo Rivera Pérez. ¿Cómo fue esta que acaba de ser publicada? Dice que usted fue el ganador del debate. ¿Así lo considera? Me siento muy tranquilo, muy contento. Tú sabes que en los debates siempre hay ataques y que pretenden caer, que tú caigas en provocaciones. Yo no caí en provocaciones. Mi trayectoria es pública. Me siento muy tranquilo del desarrollo y del desempeño. Fui el que más propuestas presenté. Propuestas además que estoy considerando que son totalmente todas viables. Y por supuesto que puse los puntos sobre las IES y también las comas en el texto. Este gobierno no ha entregado buenos resultados y es urgente y conveniente corregir el rumbo de Puebla.